Iniciamos nuestra agenda informativa y miembro de Sociedad Civil. Ven con preocupación los altos índices de violencia que actualmente se viven en la nación. Aseguran que la falta de inversión está contribuyendo a que la misma aumente. Walter Pérez con los detalles. Walter. Muchas gracias compañeros. Me acompaña César Chirinos, quien es de Sociedad Civil, en torno a los índices de violencia que actualmente estamos viviendo en el país, pese a la operatividad de la policía, César, ¿los mismos siguen en incremento? Sí, claramente está de que, si bien están haciendo un esfuerzo la policía, pero no se ha visto reflejado tanto porque hemos tenido casi más de un 7% de aumento en la criminalidad. Esto a nivel nacional, no solamente en la capital. El nivel de inseguridad hoy en el país está muy alto. La situación está clara. Es que no solamente poniendo más policía vamos a lograr menos inseguridad. El asunto está en que no se ha ido la inversión. Se están yendo las empresas. Se están perdiendo los empleos. La generación de empleos hoy se ha reducido en más del 40%. ¿La falta de un empleo debería la delincuencia aumentar? Totalmente. Si usted no tiene empleo y usted tiene hijos que tienen que comer, usted va a tener que buscar la manera de cómo llevar recursos a la casa. Realmente es lamentable y no digamos lo que está pasando hoy en la calle. Ya ve, usted ve en Juticalpa, ya ve en Colón, usted personas que hasta el corazón le van a sacar. Eso nunca antes visto. Pacientes que son asesinados en un hospital. Pacientes que están asesinados. Hoy en día debe preocuparnos en la Secretaría de Salud poner más seguridad. Se hizo un estudio sobre la inseguridad hospitalaria. Debe haber más seguridad en los hospitales. Hasta en los hospitales llegan a matar. Y de igual manera trabajar de manera conjunta con la policía y con el Ministerio de Defensa. Debemos de tener la policía militar en este momento haciendo un trabajo en las calles. Hay que sacar a los militares en este momento porque la situación ya no se aguanta. Esa premiante. Y esto nos lleva nada más al retiro de empresas. Hoy estábamos viendo un grupo de empresarios que se están yendo para El Salvador. Se están yendo para Panamá. Están poniendo sus capitales allá. ¿Y qué es lo que nos va a generar esto más, licenciado? Inflación y pérdida de empleo. Es preocupante lo que estamos viviendo. Yo creo que es bueno que la Presidenta Xiomara Castro se siente y mande un mensaje a la población para que vuelva la tranquilidad al país. Porque hoy en este momento podemos estar viendo los niveles altamente superados, pero en inseguridad. Muchas gracias a César Chirino. Sonálisis en torno a lo que se registra a diario, lamentablemente, en el país. Mi reporte, compañeros.